¿Qué tal, entes del multiverso? Espero se encuentren muy bien. Tenemos nueva reseña aquí en The Fortress, una nueva expansión para Assassin's Creed Valhalla, que está bien, está coquetona, tiene sus partes buenas, tiene sus partes malas, básicamente todo lo bueno de Valhalla sigue estando presente, desafortunadamente mucho de lo malo de Valhalla también está presente. Y aquí justamente quiero empezar esta reseña enseñándoles este trajecito, vean nomás, la elegancia de Francia, literal, porque ese es el nuevo mapa, estamos en Francia, déjenles enseño el mapota, miren nomás, qué bonito, qué chulada, me gustó más que el mapa de Irlanda porque es más contenido, eso no quiere decir que no haya cosas que hacer, al contrario, hay bastantes cosas que hacer, como se pueden dar cuenta. Obviamente ya las misiones de historia no las van a ver aquí para también no darles spoilers, sino arruinarles ciertas sorpresas que valen la pena que descubran ustedes mismos. Sin embargo, un mapa pequeño ayuda bastante a poderlo navegar más rápido. Tenemos también nuevos objetos, justo por eso quería empezar enseñándoles la armadura del paladín, aquí nos lo podemos quitar y tenemos nuestro casco vacinica para las emergencias. Y también les estoy presumiendo las nuevas armas, ya saben que siempre que llega una expansión nos dan nuevos juguetitos. Tenemos la legendaria espada Joyus, que era la espada de Carlomagno y tenemos las guadañas para sentirnos bien acá, bien la parca y aventarnos desde la tercera cuerda, bien a la Green Reaper. Lo cual creo que está bastante bien, le añade más variedad a lo que podemos usar, a nuestras herramientas de asesino, que ya de asesino no tenemos ni el nombre. Pero está padre porque en la expansión anterior solo tuvimos las OCCC, aquí tenemos un poco más de variedad. Ya tuvimos dos con la ira de los druidas, pero aquí tenemos justamente nuevas espaditas de una mano, que era lo que todo el mundo pedía. Una en específico que es esta, la Scrum Funk, no es del asedio a París, esta es del Festival Sigrod, que todavía pueden alcanzar a jugar al momento de grabar la reseña. Pero igual y si ya la estás viendo mucho después, pues chance ya terminó el festivalito. Aún así no te vas a quedar sin espadas de una mano, tenemos cuatro nuevas espadas, la Joyus, Herberg, Espada Anillo, Ringsword y Durendal. Obviamente también aquí traen su descripción, la famosa espada de Rolando, el gobernador militar de Carlomagno, Charlie Magni. Y pues está chida, obviamente la puedes ir mejorando, te las dan ya en segundo nivel, entonces solo necesitas Tuxteno para llevarlas al nivel más chido. Tienen también sus estadísticas, la Joyus después de cinco golpes pesados, exitosos, o sea que conecten con el enemigo, empieza a poner veneno. Y tiene como un efecto tornasol bastante coquetón. Se supone que el mango tenía que estar lleno de gemas y demás, y esta espada existe en la vida real, está en un museo, no me acuerdo si está en el UD, pero existe esta espada, la legendaria espada de Carlomagno. Y por el lado de las oces, que también las pude haber enseñado aquí, pero soy torpe, también tenemos cuatro, tenemos tres, perdón. La sangrienta, la de la tribulación y la de la revuelta, ¿no? Con esta empezaron movimientos sociales, mira nomás, qué bonito. Entonces, eso es lo nuevo en cuanto a cosméticos, justo la armadura del paladín. Y mi favorita de este DLC, bueno, tengo dos cosas favoritas del DLC. Uno es el skin, bueno, no es skin, pero el Grim Reaper, ¿no? Para sentirnos bien acá, el cegador, vean a mí, Eivor, todo hermoso, todo precioso. Y aquí sí, pues queda bastante coquetón tener hasta dos guadañas, porque, ¿por qué no, verdad? ¿Podemos hacerlo? Vamos a hacerlo. Ahí está, vámonos. Mira nomás el Reaper. Vámonos, papu. Espérense, dejan que deje de atacar. Ahí está. Mira nomás. Mira nomás. Pero, mi capa favorita, que no es una armadura completa, al menos que yo sepa, ¿no? Igual y me falta explorar el resto de los... Ah, no, esto es otro. Es la Velatore. La Velatore tiene que ver con la campaña, entonces no les quiero dar muchos detalles, pero me gustó mucho por el tono morado y ahí trae una especie como de emblema asesino. Entonces creo que eso le da bastante vistosidad. Y listo, esos son los cosméticos. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué cambia respecto a la campaña principal, además del mapa? Bueno, justo tenemos este tipo de misiones, las misiones rebeldes. Aquí hablamos con Piag, o uno de sus asesores, que por lo que entendí la voz del actor que hace a Piag, es justo el actor de voz que hizo a nuestro queridísimo Agno en Assassin's Creed Unity. Entonces tú eliges la misión, ahí te dice qué tipo de soporte te van a dar, o si quieres hacer la solapa, la puedes hacer tú solito. Entonces, por ejemplo, aquí dice que esta está cerca, vamos a hacerla, le damos que sí, ahí nos la marca, y ya la tenemos, ¿no? Entonces, tenemos varias formas, ya sea que hagan fast travel, ya sea que se vayan a patín, o con su fiero corcel. Mira, aquí tenemos los establos, porque tenemos nueva montura. Vamos a quitar a mi huargo de Mospelheim tantito, para que vean la nueva montura del DLC, que quizás es un poco genérico en colores, pero se me hace un detalle muy coquetón, porque tenemos una osa, la Ursa Mayor. Ahí le decimos que Simón, muchas gracias, nos vemos al ratón, y listo, montamos nuestro oso. Y empezamos a ir hacia nuestro objetivo. Hay varios gatos también, sueltos a través de todo el mapa, y los puedes acariciar. Algunos no, otros sí, pero si acaricias a todos los gatos dentro del distrito de Merlun, o Menlun, Merlun, supongo que se pronuncia, la verdad está muy oxidado mi francés. Te dan un trofeo o un achievement, dependiendo de dónde lo estés jugando. Y el caso es que estas misiones te van a subir tu rango de infamia. Al subir tu rango de infamia, te dan también moneditas especiales, que solo puedes gastar en la tienda de los rebeldes. Y con eso puedes obtener la armadura del cegador, y también algunas runas especiales, power-ups en batalla, algunos cosméticos de tatuajes, y demás. Aquí vemos un poco como Francia, pues tiene una paleta de colores muy similar a lo que vimos en lo anterior. No es como que cambie demasiado el mapa, pero sí hay más edificios. Digamos que las ciudades, en particular Paris, pues sí son más contenidas y te recuerdan un poquito al Assassin's Creed antiguo. De hecho, mecánicamente es muy similar al Old School Assassin's Creed. Inclusive los asesinatos importantes, que son las misiones de historia con, digamos, los que podríamos considerar jefes o objetivos acá chonchos, como podían ser los templarios del 1, todos los achichincles de Rodrigo Borgia en el 2, y demás. Los conspiradores de las colonias en el 3, ya saben, ¿no? Como estaba muy padre. Que antes teníamos como estos objetivos especiales. Bueno, pues todas esas misiones aquí son de no opción múltiple, por así decirlo, pero es lo que se le conoce como la caja negra, la black box, que te va a dar diferentes caminos, algunos más escriptados que otros. Al final todo se puede reducir a, vamos a agarrarnos a trancasos, ¿eh? Pero sí puedes hacerle un poco de investigación, hacerle un poco a la detective y sacar nuevas cosas. Mientras, les quiero enseñar las nuevas habilidades. Tenemos el enjambre de ratas, aquí echamos el quesito apestoso para invocarlas, y mágicamente llegan nuestros amigos roedores, así de, oye, págame mi licencia de Marvel, y pues se quiebran a todos, ¿no? Yo no te autoricé, ¿cómo que me vas a demandar por mi servicio de stream? Toma, te voy a morder los tobillos. La otra que tenemos es esta habilidad de acá, que le pega una bomba a un carnal, y lo puedes aventar para que choque con su otro carnal, y explota la bombita. Y, pues bueno, nuestras armas de las guadañas. Ahí se nos está pelando nuestro compita, ahorita lo alcanzamos. ¡Ya llegué! ¡Vámonos! Aquí nos curamos, y vamos a volver a usar a nuestras ratas. Y podemos usar otra vez la de las bombas. ¡Vamos! Ahí estuvo. Y pues listo, ¿no? Ya hasta manos les hicieron falta a estos carnales. Ese güey huyó despavorido. No, pero... A ver, Eivor. No, bueno. Pegándole el aire. ¡Ah! Le volamos medio brazo al compito. Pero bueno, se lo merecía. El caso es, regresando al tema de las black box. Entre más investigues, más opciones vas a tener para poder pasar esas misiones. Insisto, si te la quieres aventar a la Lero y Jenkins, lo puedes hacer sin ningún problema. Aquí nos pone varios puntos en el mapa, porque no es necesario regresar con el que nos dio la misión. Podemos hacer con cualquiera que esté asociado a los rebeldes, nos puede dar misiones, y nos puede aceptar los resultados de las misiones. Lo cual se me hace un acierto bastante grande, porque... ¡Ah! Es un jabalí gigante peleando con una cobra. Ok, que esto solo lo ves en la franquia del año 880. Bueno, no era una cobra, era nomás una serpiente. Pero... Se vio padre, ¿no? Como ahí estábamos en medio de un documental de National Geographic. Y este... Lo cual lo hace bastante cómodo, porque no tienes que perder tanto tiempo desplazándote en el mapa. Aquí tenemos los campos de las rosas rojas, que también luego vamos a ir a una zona específica del mapa, donde también vamos a ver un plantío de rosas rojas, que es importante para la historia. Pero, este... Justo se vuelve a sentir mecánicamente muy similar a lo que tuvimos en Syndicate y a lo que tuvimos en Unity. Pero le falta el fondo, ¿no? Bueno, ya estoy teniendo estas misiones, ya puedo hacer más sigilo. Ya me siento como un asesino explorando todas las posibilidades. No nada más este vikingo que entra al modo berserk y empieza a destruir todo, porque pues tengo superpoderes, tengo armas muy ponchadas. Y básicamente Eivor ya es un tanque, ¿no? Es un ejército de una sola persona. Vamos a invocar a nuestro oso, que igual ya no hace falta, pero... No más para tener... Para que vean a Eivor montar un oso en la franquia del 800. Y este... Y me gustó. La verdad es que es muy refrescante, porque es otra manera de enfrentarte a los enemigos. Y darle cierta relevancia, porque como que es lo que falta, ¿no? Volver a tener un villano principal. Yo sé que estuvo el Rey Alfredo en la campaña principal, pero ni siquiera tuvimos una pelea como tal con él. Spoiler alert de un juego de hace un año. Pero falta esa presencia que tenían los templarios, ¿no? Yo sé que históricamente y por la narrativa del juego, técnicamente no hay templarios, entonces no habría motivo para pelear contra ellos. Pero si me los vas a reemplazar con las diferentes órdenes que ya vimos en Odyssey, que vimos en Origins y que vimos justo en la campaña principal de Valhalla, pues podemos hacerlo. Por ahí tratan de dar una nueva facción, que es, digamos, a lo que nos estamos enfrentando. Pero realmente todo va a girar en torno al Rey Charles el Gordo, que es nieto de Carlomagno o bisnieto de Carlomagno. El caso es que es un poco de intriga política, que le va bastante bien, que creo eso era también parte del sabor tradicional de Assassin's Creed. Era justamente mezclar la ficción con la historia. Llenar esos huecos o esas exageraciones que los libros de historia a veces nos contaban y aprovechar esos espacios que quedaban en... Carlomagno viajó a Francia en 1050. O sea, es un ejemplo muy burdo, no es un ejemplo real, nada más por ponerles algo ahí, para decir algo, ¿no? Para... Por el argumento, como se dice. For argument's sake. Entonces, Carlomagno viajó al 1050 y murió a las tres semanas. Es lo que dice la historia. Entonces, llegabas a Assassin's Creed y ahí ya tú controlabas al personaje, tenías que infiltrarte, tenías que interrogar personas, tenías que escuchar conversaciones. No les digo que volvamos a el tedio del 1, que vaya, es un juego que no ha envejecido bien. Le sigo teniendo mucho cariño. Creo que a Altair le hizo falta un juego que lo revimiera. Nos enfocamos demasiado en Ezio, que tampoco es que sea malo. Por algo Ezio se volvió la cara de la franquicia. Pero sí creo que Altair pudo haber tenido una segunda oportunidad. Revelations no cuenta, el de 10 no cuenta. O sea, me refiero a tener así tal cual como Ezio tuvo el 2, Brotherhood y Revelations, y aparte su película Ember, y también tuvo otro juego de portátiles. Pero, vaya, no les digo que volvamos a hacer eso, de nada más irnos a sentar a una lomita, escuchar gente hablar, golpear gente atrás de un callejón y hacer el asesinato. Creo que se puede modernizar. Creo que hay un buen punto intermedio entre el Assassin's Creed antiguo y el Assassin's Creed moderno. Y este DL sí lo ejemplifica muy bien con esas misiones de Black Box. Creo que ahí va bien. Ya podemos usar un poquito más la hoja oculta, que aquí pues ni tan oculta, porque a Ibor le valió y dice, yo la quiero presumir. Y se la pone del lado contrario, un poco como la usaba también nuestro queridísimo... ¡Ay! ¡Se me fue! Darío, Darío, Darío. Nuestro queridísimo Darío en Odyssey. Que en teoría fue el primer uso registrado de la hoja oculta dentro del canon de Assassin's Creed. Pero bueno, ese Black Box me gustó. El Ray Charles tiene ahí una dinámica interesante en los cinemas, pero que no se traduce bien a gameplay. Se queda un poco corto en ese sentido. Pero tiene la personalidad suficiente como para cargar, digamos, la narrativa. Por el otro lado, nuestros aliados, pues sí caen un poco en el cliché del vikingo torpe, enojado, que solo quiere ir a pelear y no entiende, digamos, las minucias de un conflicto político, donde pues necesitas... Esta capita también es nueva. Necesitas un poco más de diplomacia para, pues, asegurarte de que tu pueblo va a sobrevivir. No hay un plan para exterminar a los vikingos o a los druidas, como pasó en el anterior, que era más una cuestión de xenofobia y de un paso generacional. Aquí nada más es... Quiero conquistarlo todo. Quiero conquistar toda Francia. Entonces tampoco es como que aporten mucho. Creo que la facción francesa tiene más personalidad, poco más de desarrollo y son más entretenidos que solamente ¡Ah! ¡Destruyamos todo! ¡Ah! ¡Estoy enojado! Pero sí es una historia más rápida, más contenida. Similar a ciertos arcos que tuvimos en la campaña principal. Ya ven que la campaña principal, dependiendo del territorio al que fuéramos, podía ser una buena o una mala historia. A veces había que proteger a un próximo, rey en potencia y derrocar a la anterior para asegurar una alianza con el clan del Cuervo de Eivor y demás. Entonces regresa un poquito esa temática. Esa... Ok, tú me ayudas y yo te doy mi alianza. Entonces si derrocamos a X-Rey, pues yo voy a hacerle fiel a Inglaterra y no voy a ir a hacer despapalle a tu clan. Entonces Eivor dice, órale, va, me late porque pues mi prioridad es esa, ¿no? Asegurar que mi gente va a estar chida, que mi gente no va a tener que sufrir otra guerra. Pero entonces el otro compa dice, oye, ¿cómo que te estás llevando con este otro? Y a mis espaldas. ¿Qué no me ibas a ayudar? Y tú, pues sí, te voy a ayudar, pero también tengo que ayudar a mi propio clan. Entonces empiezan los... Las traiciones muy a la Game of Thrones de quién se va a quedar con el poder y quién no. Y aderezado con este nuevo... Bueno, nuevo sistema, entre comillas. Con este regreso a un poco mecánicamente el viejo Assassin's Creed con ese tipo de misiones. Y sobre todo porque tienes un buen sistema de combate que creo hace que cuando las cosas salen mal no sea tan tedioso, pero si quieres hacerlo de una manera un poco más sigilosa tengas la opción. Creo que lo que menos extraño de los viejos Assassin's Creed es justamente que eran tediosos y lentos en el combate. Brotherhood lo empezó a solventar y conforme fuimos avanzando se fue mejorando esa parte. Pero sí había partes en el 1 y había partes todavía en el 2 donde tenías que esperar a que el enemigo te decidiera atacar, hacer un counter y te quedabas ahí 5 o 10 minutos peleando contra 3 o 4 sujetos lo cual hacía que más gente se diera cuenta que había bronca y llegaran más soldados y entrabas en un loop infinito donde no podías escapar. Aquí sí, el combate es mucho más efectivo, no es tan tedioso, entonces también ayuda un poco a cómo vas a abordar las misiones. Aún así siento que sí, ya estamos muy poderosos en cuanto a las habilidades, al nivel, a todas las herramientas que tiene Eivor y hace que muchas veces el sigilo no sea la opción más rápida, al contrario, sea lo más complicado. Por eso creo que el black box es ese gran punto intermedio entre sí mantener el sigilo como una opción viable y entre saber que si de repente te descubren o te equivocas en un brinco o te equivocas en una decisión, el combate no vaya a ser tan tedioso como para tener que estar ahí unos 15 o 20 minutos solo por un error muy leve. Entonces, en resumen, ¿es un buen DLC? Yo diría que sí, mecánicamente es muy bueno, mecánicamente creo que es la parte más cercana a lo que es Assassin's Creed o lo que era Assassin's Creed, es lo mejor logrado, es lo menos tedioso porque es mucho más contenido de lo que fueron el mapa principal. No se pierde tanto y no se alarga tanto como el mapa de los druidas, pero sí le falta un poco de inversión personal del personaje. Con los druidas teníamos al primo Deivor, teníamos todavía como esa conexión más cercana, inclusive cómo conectaba con los personajes y el final conectaba poquito también con los Isu y la primera civilización y la mitología irlandesa, inclusive obtenías una lanza de una de sus principales criaturas mitológicas, que es posiblemente el arma más poderosa de todo el juego. Está muy, muy rota, pero pues es un juego de single player, entonces no importa qué tan rota esté, da igual. Necesitamos ir a pelear con alguien para que vean lo rotísimo que está esto. Porque cada tres golpes cae un relámpago que destruye la barra de stun, entonces puedes hacer un ataque super poderoso cada tres veces. No, no, tú eras de los de Reda. No, no, no. El perrito ahí haciendo las voces de fondo. Pero bueno, la pregunta obligada, ¿vale la pena? Yo diría que sí, si les gustó mucho Valhalla y quieren jugar algo que no les vaya a exigir otras 80 horas de compromiso, pero dicen, creo que sí podría jugar unas 5 o 8 horas más de Valhalla. Yo creo que es buena opción, creo que es mejor que la ira de los druidas. Lo pueden comprar por separado, no es necesario tener el Season Pass, o sea, sí puede contar como un stand-alone. Las nuevas armas me gustaron bastante, las espadas de una mano, las guadañas, creo que todo se siente bastante bien, es muy vistoso, las nuevas habilidades son útiles, la historia es entretenida y como no se larga tanto, no le da tiempo a ser aburrida. Sin embargo, aquí viene el gran pero. Ustedes saben si han estado el suficiente tiempo en este canal o me han seguido en el stream. Gracias por seguir el canal, Insecto. Justo nos acaba de caer un follow ahorita mismo, José Manuel Paredes, acabas de hacer un cameo no planeado en la reseña, abrazote hermano, echó el follow en el canal de Twitch, comandante Grayson87, por si todavía no me siguen lo pueden hacer, la seguida es gratis y ahora las suscripciones son más baratas, entonces, si un día dicen hoy no me voy a comprar una kawama, ahorrense esos 48 pesitos y pueden suscribirse al canal de Twitch del Quique. Regresando al punto, saben que yo soy un gran fanático de la franquicia por el lore, por la historia, por la narrativa, por esa fusión tan exacta y tan precisa de la realidad histórica con una ficción que estaba hasta cierto punto realista, claro, siempre hubo objetos del Edén, siempre hubo detallitos que rayaban en la fantasía, no al nivel al que Odyssey lo presentó y Valhalla lo continuó, pero justo estas cuestiones mitológicas o de dioses se explicaba un poquito con tecnología, la tecnología de los Isul, la tecnología de la primera civilización, pero bueno, vaya, hay ahí unas pocas misiones y por pocas me refiero a muy pocas misiones que tienen que ver con los ocultos y más que ver con los ocultos es con lo que dejaron ahí abandonado como si nada más visitaras su chocita, no te van a dar más explicaciones, no vas a ver a ningún miembro de la orden, no nada, ni siquiera se involucra a Heidam, digo, no se habla de Basim tampoco, que sabemos dónde está Basim y sabemos qué está haciendo Basim ahorita, pero también creo que podrías haber mencionado un poquito más, ¿no? por qué Heidam no está investigando, por qué Heidam no te está diciendo oye, necesitamos encontrar más de la orden, estamos teniendo muchas bajas, hay que reagruparnos más al este, empezar a meter un poquito de Masiaz de los asesinos levantinos, cómo fue esa evolución de ocultos a hermandad asesina, creo que ahí todavía hay un poco de historia que pueden abordar, que quizás viene en los cómics, quizás viene en documentos, quizás viene en otros juegos, pero no ha tenido una posición al centro de la narrativa, al centro de los videojuegos y creo que podría ser explorado y creo que estos DLC daban justamente eso, porque pues ya contaste tu historia principal, ya tuviste el juego de vikingos, ya lo tuviste, es la campaña central, ahora pues vamos a locarnos un poquito, para eso eran los DLCs, se acuerdan en el 3 la tiranía del rey George, que era un universo alterno o una visión alterna en la que George Washington se hacía con la manzana del Eden y se volvía un tirano dictador, Black Flag con Freedom Cry que era una aventura al lado de Adewale donde tenía que ir a liberar esclavos, tenía dos cosas muy buenas en los DLCs, Syndicate con el Jack el Destripador, Unity con todas las catacumbas de Saint Denis, era chido, el mismo Origins que tenía los ocultos, que ya veíamos a Bayek con una nueva túnica que era bastante similar a la túnica tradicional de los asesinos, blanca con rojo, ¿dónde quedó eso? ¿dónde está mis hermanos? ¿dónde está mi Assassin's Creed? el mi Assassin's Creed, entonces vaya, hay una referencia, te dan un arma de uno de los ocultos, pero no pasa de ser un easter egg, no pasa de ser nada más esa frasecita de pie de página y sigue siendo más un simulador vikingo que un Assassin's Creed en forma, esto no lo hace un mal juego o un buen juego, simplemente lo hace pues lo que es, ¿no? un buen juego de vikingos pero que no tiene nada de Assassin's Creed más que dos, tres cosillas, es como en Watch Dogs cuando ves al presidente de Abstergo y ahí está, ¿no? y tienes que hacer una misión con Aiden de matar a Oliver que era el presidente de Abstergo en Black Flag pero no por eso puedes decir que Watch Dogs es un Assassin's Creed, ¿no? o sea, sigue siendo Watch Dogs nada más que traía ahí un guiño, traía su referencia y listo, entonces así es esto, esto puede llamarse Valhalla o Vikings at War y trae ahí un guiño a Assassin's Creed porque pues es es Yuvi, ¿no? al final es la misma compañía, pero pues no, no es un Assassin's Creed, no se siente como un Assassin's Creed, entonces ese es el resumen, mecánicamente muy bueno, me gustaron demasiado las misiones Black Box, la historia si bien es simple, tiene buena intriga, tiene buen diálogo, buena dinámica entre los diferentes personajes, pero si esperaban conocer un poco más de la mitología, cómo Alfredo funda los Templarios, cómo empieza a surgir la nueva orden Templaria, cómo los ocultos empiezan a migrar hacia los asesinos, pues no, eso no está aquí, entonces si nada más quieren buena acción vikinga, dénselo, la verdad es que vale la pena en ese sentido, los cosméticos nuevos están padres, las armas nuevas están padres, me gustaron mucho las... porque, por ejemplo, estos son los detalles que no entiendo, ahí podemos ver casi la insignia asesina en una capa de viaje francesa, pero no te explican por qué lo tiene, quién la hizo, para quién era, o sea, ni siquiera es como que se llame túnica de Altair I, ¿sabes? o sea, es como, solo es un detalle visual, dices, ah mira, es el logo de los asesinos, pero no pasa de ahí, entonces bueno, ese es el asedio a París, te va a durar lo suficiente para que sea entretenido, no se sienta alargado innecesariamente, te va a entretener, las nuevas armas están chidas, las misiones de caja negra están chidas, las misiones de rebeldes pueden llegar a ser un poco tediosas, pero las acabas rápido y vale la pena por la armadura que te dan, que es la armadura del cegador, y la nula o poca historia de asesinos y templarios puede molestarle a ciertas personas, a mí, no es que me moleste, pero sí lo extraño demasiado, entonces bueno, ahí queda, esto es Assassin's Creed Valhalla, el asedio a París, todavía nos queda otro DLC, que se, código, nombre, código Mythior, que ahí ya en el E3 tuvimos el teaser de una de las puertas de los nueve reinos, que ahora seguramente iremos a Mospelheim, porque salieron llamitas, que es el reino de Surtur, que si por lo menos vieron Thor Ragnarok, ya saben que Surtur es uno de los gigantes de fuego, cuyo destino es destruir Asgard en el Ragnarok, entonces, vamos a ver qué nos depara el destino, mientras tanto, pues esto es lo que hay, esto es lo nuevo, esto es lo que nos trae esta expansión de Assassin's Creed Valhalla, y ya ustedes decidirán por ustedes mismos si vale o no vale la pena, toda esta semana lo vamos a estar jugando en stream, así que si te quieres unir y lo quieres ver en acción, pues no te pierdas los streams de lunes a viernes de 5 de la tarde a 7 de la noche, hora del centro de México, en twitch.tv diagonal comandante grayson87 nos vemos pronto aquí en The Fortress, cuídate, bye!